Por lo pronto pasamos a la otra dimensión, Hugo. Gracias, mi querido Angelito. Y esto que estamos viendo en pantalla es precisamente la Ouija. ¿Qué es la Ouija? Fíjense que data desde años antes de Cristo. Le estoy hablando 400 años antes de Cristo. Se dice que los egipcios fueron quienes primero la usaron. Pero por ahí también en la historia se habla de que los chinos fueron quienes la utilizaron precisamente para ponerse en contacto con sus ancestros. Esto data, como ya les decía, desde 400, 500 años antes de Cristo. Posteriormente pasa el tiempo y es como ha ido evolucionando, como lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué es esto? Es un rectángulo, una tabla en forma de rectángulo, como lo estamos viendo con el abecedario, con la palabra sí, con la palabra no, y dos saludos a los lados derecho inferior. Y bueno, esto va evolucionando. Y estos hombres que estamos viendo en pantalla, en 1809, 1811 alrededor, la patentan, la patentan, le ponen el nombre de Ouija. ¿Qué significa Ouija? Ellos decían que venía del hebreo y del francés. Posteriormente decían que era una ciudad de Marruecos, que era Ouija, que significaba que tú podías hablar con los muertos. Bueno, transfiere el tiempo y fíjense que estos que hacen la patente y que le ponen el nombre de Ouija, curiosamente, la primera empresa que existió como tal que la fabricaba, en 1820, por ahí 1830, se incendia en Baltimore. Después, la cambian de ciudad, la heredan, y bueno, se vuelve a incendiar la empresa que la fabricaba. Y por último, el último heredero que la tenía, esto ya fue parte de nuestra historia en 1920, 1930, se cae del segundo piso de la misma fábrica. Es decir, las tragedias han seguido a estas personas que son los elaboradores de la Ouija. Actualmente, compañías como Hasbro y otras la siguen reproduciendo. Yo lo que sí les puedo decir es que yo alguna vez cometí el error de jugarla, y digo cometí el error, y efectivamente se mueve, pero es algo que no le recomiendo a nadie, porque son puertas que tú abres y son puertas que no puedes cerrar. ¿Y necesidad? Hay gente que hace Ouija de papel. Sí, tú la puedes construir. Cuando tú vienes a las escuelas y están jugando. Es la Ouija o como la llama mi abuelita su Facebook, porque así contacta a sus amigas. Ah, órale. No, me pareció gracioso eso de la Ouija. Es algo que sí, la verdad, como insisto, yo no se lo recomiendo, son cosas que no podemos controlar, y créanme que sí tienen algo de extraño. Claro. Eso es cierto, aunque parezca un juego. Ahí está, tienes una historia impactante, manda a la roba a Hugo Santos 11 para que sea parte de... ¡La Otra Dimensión! Nada más que me imagino que a tu abuelita como a ti no te aceptan las solicitudes también.